hola amigos hola muy buenas tardes con todos mi nombre es álvaro y antes de comenzar les quería decir a todas las mamitas que tengan feliz día espero que la estén pasando súper bien espero que todo de manera correcta de manera tranquila yo su amigo el creador de gallinas en casa les manda un abrazo y un saludo a todas las mamitas desde perú el departamento de guán estamos ubicados en guánuco y hoy estamos aquí en el campo yo también ya en la mañana estuve con mi mamá ya se fue a su trabajo y ganó de ahí ya no vuelve un buen tiempo y después me estaré reencontrando con ella y hoy por eso es que viene solo aquí al campo hoy estoy aquí con mis gallinitas a veces un poco cuando está solo es un poco raro y todo eso pero ya no nos acostumbramos de todos modos entonces amigos hoy les quería mostrar acá a nuestros patitos con la crianza de aves algo que quiero rescatar de la crianza de aves antes de comenzar con los patos es que la crianza de aves es muy bonito la crianza de aves te ayuda a distraerte tu mente a veces estamos bastante preocupados por problemas equis por a veces en nuestro día a día siempre hay cositas que pasan no hay algo que nos incomoda hay algo que puede pasar nos choca pero nosotros cuando venimos aquí al campo bueno cuando yo vengo como ahorita al campo que estoy aquí solo vengo me distraigo con mis gallinitas y al igual no dije voy a grabar voy a hablar para también con contarles mostrarles cómo van las aves y de paso más tarde también ya cuando ustedes ven el vídeo van a estar comentando cómo no cómo van las aves y todo eso entonces amigos y amigas ya comenzar con los patos miren nosotros tenemos nosotros tenemos aquí dos patitos muy bonitos estos patos para las personas que no conocen nunca les he comprado grande los patos los compré cuando tenían 21 días o 20 días de nacido en el lugar en el centro no en el centro de guánduco en una avícola eran los dos últimos patos que quedaban como eran los dos últimos patos que quedaban justamente por eso me animé tal vez si hubiera habido muchos patos en ese lugar donde venden no lo hubiera comprado pero como eran los dos últimos patitos que existía o que había que la vitrina dije no vamos a comprarlo vamos a ver qué tal nos van nunca hemos criado patos y miren amigos cuatro meses después casi ya cómo han llegado a estar los patos eran peluditos blanquitos amarillentos eran no eran como tenían pelusas y ya miren ahorita cuánto han llegado a tener plumaje ahorita el patito nos está moviendo la cola amigos nos está moviendo la cola les está dando la bienvenida a ustedes pues ella que siempre grabamos a las gallinas pero nunca nos enfocamos en los patos que pasan siempre desapercibidos no pero miren amigos me voy a poner más cerca y miren la belleza miren hoy les está está moviendo las cola cola de verdad nuestro patito y miren el pato tiene como que un peinado bien bonito de la parte de su cabeza y algo que la verdad tengo mucha curiosidad y a ver si alguien cría patos acá o si sabe está en este punto es que como sé que un pato es macho y como sé que un pato es hembra por lo que les dije nunca he criado un pato así que no sé de patos no no sé de patos pero miren 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 ya están empezando a pelear pero como les decía no sé de patos a ver estoy acá por lo que veo podría ser un macho porque está haciendo está como que miren la cresta del pico que usted que ustedes que opinan el primer pato que les estoy mostrando ahorita ese para ustedes es macho o hembra miren para ustedes es hembra o macho ahí está ahí les estoy mostrando y ahora el segundo paso que está al fondo también a ver díganos si es hembra o macho ese gallo negro está buscando pelea y no les comenté antes de pasar al segundo patito no les comenté que ese gallo hoy día se va amigos el gallo negro hoy día sale el gallinero la verdad es que ya se ha vuelto muy agresivo y justo cumplió ya cinco meses y ya conseguimos comprar horno eso les quería hablar en otro vídeo porque hoy día quería enfocarme en los patos pero ya que están peleando les quiero comentar no este gallito se va ahora y se han dado cuenta que cuando hay más gallos y ya los gallos crecen empiezan a lastimarse y a pelearse por más hermanos que sean por eso es que los gallos tenemos que sacarlo más rápido al mercado consumirlo o ver qué hacer no entonces amigos ahora nos vamos por el segundo paso amigos este de aquí es el segundo patito que ustedes están viendo y ustedes qué opinan con este segundo pato amigos también es macho o hembra a ver dime también es macho o también es hembra verde ustedes dejan en los comentarios el segundo pato mírenlo de pies a cabeza e igual al primer pato que les mostré creo que los dos son gallos amigos porque tienen tipo un pico digo no sé la verdad yo no sé ver patos pero en toda la experiencia que ya llevo los patos ya llevan acá un mes y medio muy bonito fue muy bonito la experiencia de los patos pensé que iba a ser más agresivo pensé que se iban a lastimar con las gallinas con los gallos porque como ellos han crecido separados pensé que iba a lastimar no entonces ahorita ustedes se pueden dar cuenta que no son agresivos hay gallinas de distintas tamaños hay gallinas de distintas razas pero los patitos no son agresivos amigos son dóciles son tranquilos como ustedes están viendo tal vez que uno que otro le mete un picotazo pero tampoco es porque o sea tampoco es seguido tampoco es agresivo nada más le mete su picotazo cuando a veces las gallinas le empujan y se reniegan nuestros nuestros patos y ya pero ya me voy dando cuenta que el gallo se está poniendo agresivo ya empieza a pegar al otro gallo y acá tenemos tres gallos grandes los gallos más grandes son uno acá el negro y el de ahí amigos entonces hoy sí o sí yo me llevo abajo porque este gallo ya va a salir el del gallinero y nada más nos vamos a ir quedando con unos cuantos gallos no la intención es tratar de sacar de lo más rápido los gallos porque las gallinas son tranquilas amigos gallinas son tranquilas pero igual ya es lo que también me he venido ahora no sé si podremos llevarnos a este gallo que ustedes están viendo no sé si podremos llevarnos en la moto estaba pensando cómo podríamos llevarnos en la moto que está ya en esa moto que tenemos estaba pensando cómo llevar no es un gallo ya de tamaño grande entonces mañana temprano tengo que ya llevar a tengo que venderlo hoy ya tengo que llevar por eso no así que mañana temprano ya lo entrego nada más así que amigos les mando un abrazo les mando las buenas vibras espero que hoy domingo la estén pasando súper bien despidanse de la belleza de patos y yo a listo esto me voy hacia abajo de la ciudad cuídense chau chau